¿Qué es el proceso de recolección de toda la propaganda electoral en el municipio bolivariano Libertador, en el distrito capital? Creo que es muy importante que mantengamos la ciudad completamente limpia. Es natural que en un evento electoral los candidatos, las candidatas, coloquen sus ofertas electorales para que el público pueda verlo, pueda tomar una decisión. Pero cumplido el lapso de la elección, nosotros estamos en la obligación de incentivar e intensificar el mantenimiento de la ciudad. En estos momentos, además, por los días decembrinos, estamos recogiendo ya 3.500 toneladas diarias de desechos sólidos que van diariamente a las mallas. Recogemos en las 22 parroquias del municipio y ha venido aumentando por razón de los días decembrinos. Tenemos que continuar e intensificar en esta nueva gestión, no solamente la recuperación del espacio público, sino el mantenimiento de ese espacio público recuperado y el espacio público a recuperar. Me estoy refiriendo a los nueve grandes parques que están en el municipio bolivariano Libertador. Gracias. 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 Gracias.